Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a una nueva reseña. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre unas sombritas, sobre unas paletitas. Me refiero a estas paletas de la marca Viseart que para mí han sido unas nuevas paletas, una nueva marca, unas nuevas sombras y pues quiero compartir con ustedes mi experiencia con ellas. Así que si les gustaría escuchar mi opinión sobre este producto o bueno sobre estos productos, obviamente quédense ver este video. Pues vamos a empezar como siempre o casi siempre por algunos detalles que tienen que ver con la compra, por así decirlo, no tanto con el producto. El nombre de esta marca yo había escuchado, empecé a escuchar, tal vez hace como un par de años será. Es que el tiempo se va volando y realmente a veces me parece que fue ayer, pero realmente ya fue hace cinco años, ¿no? Y este, pero más o menos tal vez hace un par de años y de hecho creo que la primera persona, si no lo recuerdo mal, en el canal de la que empecé a escuchar el nombre de la marca porque no sabía que existía, es Stephanie Nicole. De vez en cuando menciono su nombre aquí en el canal o en mis redes sociales y este, al principio no me llamaba tal vez tanto la atención, más que nada porque esta marca tenía, tenía y sigue, sigue teniendo sus primeras paletas, por así decirlo. Las que son, creo que tienen 12 sombras, me parece, son como más o menos de este tamaño y es que son paletas muy caras y yo realmente no estaba muy como que lista para gastar ese dinero y aparte otro problema es que en México esta marca no se consigue y ya sé, las que me ven desde México dirán y para qué entonces haces esta reseña, pues es por si de repente, no sé, se les da la oportunidad de ir a Estados Unidos, por si tienen familia o amigos que viven en Estados Unidos o en Europa, incluso porque también se consigue en diferentes lugares en Europa o páginas en internet, al menos yo conozco que se, donde se puede comprar, entonces puede que les sirva esta información y este video, ¿no? Y entonces este, luego digo este, la marca sacó, empezó a sacar unas paletas más grandes aún, o sea, más costosas y todo eso, bueno, entonces por eso me tardé, digamos que en, en comprar algo de esta marca y pues finalmente la marca decidió sacar unas paletitas más chiquitas, empezar a sacar unas paletas más chicas, más accesibles, más económicas, tampoco es que, o sea, sean regaladas, o sea, tampoco es que cuesten 5 dólares, pero no es lo mismo pagar 80 o 100 o 150, yo que sé, dólares que pagar a lo que cuestan estas paletitas, que son a 39 dólares, es lo que me costaron ellas, son de este tamaño, la que les estoy enseñando bien en esta cajita y se llama Warm Edit, bueno, creo que debe de estar así, como pueden ver es del tamaño así como un poquito más grande, tal vez, porque las tarjetas creo que de presentación es como, son más o menos de este tamaño, pero dicen que es como de tamaño de una carterita, tal vez, este, de, de hombre, ¿no? O este, de un tarjetero, yo que sé, ¿no? Y entonces dije, bueno, estas paletas sí, como que sí me llaman la atención y este, estas de hecho no fueron las primeras que sacó, me parece, será que fueron la segunda como edición, digamos, o colección, o como quieran llamarlo, que sacó la marca y este, ya había sacado otras paletitas más chicas también y más económicas, pero de aquellas como que no me decidía cuál comprar y son un poquito más caras que estas, bueno, total, que cuando sacaron estas dos paletas, la Warm Edit y la Rosé Edit, más bien antes de cuando anunciaron que las iban a sacar, dije, sí, estas sí las quiero, me parece un buen tamaño, me parece que el precio está, pues, digamos, este, el precio que así puedo pagar, a pesar de que las dos me salieron básicamente a 80 dólares, más los, este, los impuestos, porque estas paletitas yo las compré en la página Beautylish, si ustedes viven en Estados Unidos o ven videos de, de las personas que viven ahí, pues han de haber escuchado el nombre de esa página, esa página sí hace envíos internacionales, pero como siempre, o casi siempre, no hace envíos a México, así como la página de Beauty Bay, también vende estas paletitas y también cuestan 39 dólares, tampoco hace envíos a México, a pesar de que hace envíos a otros lados, este, también, luego llegaron a la página de Cold Beauty, eso es lo que yo no sabía que iban a llegar estas paletitas a Cold Beauty, me hubiera tal vez esperado, pero pues estaba tan desesperada, entre comillas, tanto que quería tener estas paletitas, pues ya las compré en Beautylish y se las envié a Ibelis, a Holanda, y pues ahí es donde tuve que pagar impuestos, pero pues ya ni modo, este, pero si ustedes viven en, en Europa o en algún país donde, este, donde sea Beauty Bay o Cold Beauty, si haga envíos, en Cold Beauty cuesta 30 libras, me parece, déjenme verlo, este, porque Cold Beauty es una, una página inglesa y, este, sí, 30 libras estalinas, lo que viene saliendo básicamente más o menos 39 dólares, entonces, si ustedes viven en alguno, algún país a donde sí, estas páginas sí hacen envío, entonces, este, no, no deberían de tener ningún problema de, este, conseguir estas paletitas o las que sea que ustedes quieran y las que tengan esas páginas, obviamente, y pues nada, entonces, así fue como, como yo las conseguí, no pagué el envío, si yo no lo recuerdo mal, porque esas páginas ofrecen el envío gratis, ahora sí que no les puedo confirmar si es a partir de cierta cantidad, entonces, o valor, digamos, de la compra o siempre deberían de checarlo, ¿no? Y pues nada, entonces, están aquí en mis manos estas paletitas, me encanta realmente su tamaño, antes de comprarlas no había visto reseñas de ellas, ya después vi como un par, tal vez, digamos así, y esas un par de personas mencionaron de que están muy chiquitas, pero yo realmente eso es lo que esperaba, como que no esperaba otra cosa, por así decirlo, y me encanta, miren, es como, son como más o menos del tamaño de la palma de mi mano, más o menos, me parecen geniales, perfectas para llevarlas de viaje, ahora sí que son travel friendly, este, por su tamaño, no las tienen ni siquiera que echar a la maleta grande, digamos así, se las pueden llevar en su bolsa de mano, o si se llevan una mochila, pues en su mochila, digamos así, y tenerlas a su al lado, digamos así, para que no les pase nada, este, en la maleta, ¿no? Porque las maletas las maltratan realmente, entonces me parece genial este, este tamaño, y realmente esta también era la idea o la razón por la que decidí comprarlas, dije, tampoco es que me esté pasando aquí viajando cada fin de semana o cada semana o cosas así, pero en el momento en que necesite viajar, ya sea por mucho tiempo o por poco tiempo, no sé, un fin de semana tal vez, serán perfectas, ya sea llevarme las dos porque no ocupan nada de espacio y tampoco pesan, o llevarme alguna de ellas perfectísimas realmente, también se sienten de buena calidad en el sentido de que el empaque, el exterior, por así decirlo, este, se siente duro, entonces no creo que sea, o sea, muy fácil que les pase algo, obviamente de todos modos hay que tener cuidado, y pues antes que esto, les enseño una vez más que vienen en estas cajitas así de cartón con el nombre de la marca y con los colores o como foto, digamos este, de los colores que vienen dentro de estas paletitas, también del otro lado tienen también a los colores, las sombras que vienen en cada paletita, dice que las paletas tienen 8 gramos, o sea, no tienen mucho producto, o sea, no esperen que estas paletas, si van a ser las únicas que van a usar, que les van a durar 3 años, pues no, ¿no? Y hablando de 3 años, de hecho, la vigencia de estas paletas, o bueno, en cuánto tiempo caducan, caducan son 36 meses, y están hechas en Estados Unidos, pero creo recordar que es una marca francesa, porque aparte también vienen, este, viene la información en francés, y creo que si es francesa, este, el, bueno, la compañía está en Francia, tal vez o cosa así, al menos así lo recuerdo haber visto, pero bueno, así son las cajitas, si no las quieren, las pueden tirar, pero a mí me gusta dejarlas, y este, y tenerlas, y también a cada paletita tiene dentro un plastiquito así como protector, ustedes saben que no me gusta demasiado que las marcas sigan teniendo este tipo de cosas, ya sea plastiquito, este, así como sin esquinas, como este, porque este parece como tapita, ahorita les enseño, no tanto plastiquito, simplemente así, o sea, es una tapita, digamos así, que se pone, y está bien, o sea, de hecho, yo los dejo siempre estas cositas, no las tiro, pero no sé, deberían de inventar alguna cosa, no sé, este, o bueno, al menos espero que este plástico sea, este, no digo que biodegradable, pero sí, este, que lo puedan, este, volver a usar, digamos así, y pues nada, entonces, como pueden ver, tiene como una pestañita, tiene el nombre de la paleta, el logo de la marca, y un poquito también de información aquí, las, dice que las paletas tienen, contienen talco, es uno de los primeros ingredientes, así que si tienen algún problema normalmente con paletas que, de sombras que contienen talco, pues ténganlo en cuenta, y dicen que son, son paletas esenciales, digamos así, aquí tienen un buen pigmento, una buena pigmentación, que son muy suaves, homogéneas, este, que son fáciles de difuminar las sombras, que no tienen caída, y que duran mucho tiempo en los ojos, y este, no sé por qué, aquí dicen que tienen 12 gramos, y aquí dice 8 gramos, apenas me estoy dando cuenta de esto, pues no sé, la verdad no sabría decirlo, si tiene 12 gramos mejor, ¿no? Entonces sería que cada sombra tiene un gramo, lo que está muy bien, y pues las paletitas se abren así, o sea, abren la paletita, son imantadas, así que se cierran, o sea, no se van a, o sea, sí se quedan abiertas, pero digamos, si las empujan, se cierran, ¿no? No se abren con tanta facilidad a esto. Me refiero, y se abren así como si fuera un librito, tienen unos espejitos chiquitos, como ven, no les he quitado los, este, el plastiquito a los espejos, porque normalmente estos, los espejitos de las paletas no los uso, si, este, si me maquillo en casa, porque tengo mi espejo, el que está aquí del lado izquierdo, este, pero en un viaje me parece un buen espejo, este, un tamaño obviamente pequeño, pero pues no espero un tamaño enorme, una paletita de este tamaño, y este, y de buena calidad, al menos así es como se ve, y pues nada, estos son los tonos de la paleta Warm Edit, como pueden ver, es una paleta muy neutra, este, y pues, como se dice, este, su nombre le queda muy bien, obviamente es una, una paleta muy cálida, y hablando también en cuanto a los tonos, si no lo recuerdo mal, o sea, es lo que he escuchado en esas, un par de reseñas, algunas de las sombras que vienen en ambas paletas son, algunas solamente son nuevas, y otras son de las sombras que ya, o sea, ya existentes en otras paletas de la marca, también esto me pareció una buena como forma de probar tanto las sombras que ya tiene la marca, como sombras nuevas, digamos, o sea, tonos nuevos me refiero, entonces téngalo en cuenta, y me parece que en esta, en la Rosé Edit, hay más sombras nuevas, me parece, pero puede que me esté equivocando, y pues nada, entonces estas son las tonalidades, con esta paleta es con la que me maquillé el día de hoy, como pueden ver, un maquillaje muy neutro para los amantes de los tonos neutros, me recuerda en, hasta cierto punto a la paleta, como se llama esa paleta, la Naked Heat de Urban Decay, siento que tiene ciertas tonalidades muy, muy parecidas, obviamente pueden hacer algo tal vez un poquito más alegre o más colorido, si usan por ejemplo el tono anaranjado, los dos tonos anaranjados, uno más oscuro que otro, este, el tono amarillo, que de hecho lo usé el día de hoy, pero aún así no van a salir de, de lo neutro, digamos, o sea, no es una paleta muy colorida para hacer maquillajes de mil colores o cosas así, o sea, no, es para los amantes de los neutros, un detalle más en cuanto a ambas paletas, no solamente a esta, no sé si pueden darse cuenta de cómo es este, el empaque, o sea, esta parte de, en dónde está, están las sombras, se me hizo raro y recuerdo haber escuchado también en las, en las reseñas que, que he visto que este se ve barato, digamos así, ¿no? O sea, así se expresan las personas y realmente sí les, sí les doy la razón porque no, no se ve de muy buena calidad, o sea, no es que se vea, este, cómo, cómo les digo, no es que se vea de que se va a romper en dos segundos o cosas así, o sea, a la hora de usar las sombras, pero este, no es algo de, de muy buena calidad, este, en comparación con, con el empaque de afuera, por así decirlo, y aparte las sombras, no sé si esta era la idea, pero están como, como si estuvieran chuecas, o sea, algunas ven a un lado y otras a otro lado, no sé si se puede apreciar realmente en cámara, y entonces, esta es la duda que tengo yo también, si esta era la idea de la marca, de que estén, estuvieran así como, no, no parejitas, sino que algunas hacia un lado y otras hacia otro lado, no sé, la única idea que me, me nace es que a lo mejor tienen estas cositas así como, no sé cómo llamarlo, este, como para poder sacar tal vez las sombras, pero pues yo no pienso hacerlo, igual y por eso estén chuecas, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto al empaque y les, ahora les muestro la otra, la otra paletita y sus sombras, que, que todo viene igual, tiene su plastiquito protector, tiene su espejito, se abre de igual manera con su pestañita, solamente tiene que, tiene el color de acuerdo a las tonalidades, digamos así, que vienen dentro de la paleta, como pueden ver, esta es más como roja, por así decirlo, o anaranjado, rojizo, no sé cómo vean este color, para mí esta es como rojo, anaranjado, y este es como tono vino, y me gusta realmente, este, más que nada, si la gente pues tira estas cajitas, pues si las guardan así, ya sabrán que paleta es, de acuerdo al color, esto me parece genial, genial, y pues nada, estos son los tonos de esta paleta, como pueden ver, va de acuerdo con, con el nombre de la paleta, que es Rosé Edit, tiene tonalidades así como entrorosadas, un poquito, este, durazno, un poquito violeta o morado, digamos así, pero también tiene estas, todas estas, ¿qué? 5, 5 tonalidades muy neutras, así que realmente tienen, este, la opción de hacerse un maquillaje muy neutro, pero creo que la idea de esta paleta no hacerse, no es hacerse un maquillaje muy neutro, tipo como el que llevo el día de hoy, sino que hacer combinaciones con tonos un poquito más coloridos, digamos que esta paleta en comparación con la Warm Edit es más, más colorida, más alegre, tal vez incluso más primaveral, veraniega, y esta tal vez un poquito más otoñal, más invernal, tal vez, ¿no? Pero bueno, ideas mías, y pues lo mismo, lo del empaque, el empaque es igual, este, el de adentro, digamos así, o sea, diría lo mismo, que este, se ve barato, digamos así, las sombras no están, este, bien niveladas, pero volvemos a lo mismo, no sabría decirles si esta realmente era la idea de la marca. Bueno, y ahora hablemos sobre las sombras como tales, en la paleta Warm Edit vienen, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sombras mates, que son estas de esta esquina, este café oscuro, y estas como tonalidades, digamos, un poquito anaranjadas, un poquito, o sea, obviamente esta es anaranjada, pero todas tienen como ese, o se vienen de la familia de los tonos naranjas, y las demás son brillantes, la marca dice que, este, algunas son metalizadas, otras son como duocromo, digamos así, y esta, y las otras son satinadas, para ser sincera, este, todas, o casi todas de las sombras, este, en mi opinión tienen como la misma pigmentación, por así decirlo, o sea que, o el mismo, más o menos el mismo acabado, no he visto que la que dicen que es metalizada, funcione, o tenga más brillo que la que dicen que es simplemente brillante, no, o satinada, digamos así, o sea, no, y en la de tonalidades rosadas, tenemos 6 tonos mates, y 6 tonos brillosos, o brillantes, este, que creo que es más correcto, o la forma correcta de decir en español, y este, o sea, como que en este caso, es, digamos que lo dividieron a la mitad, decidieron hacer mitad y mitad, las mates están juntitas, eso como que me gusta más, tal vez, que en la otra, que están así como que por todos lados, y las brillantes están aquí, o las que tienen duocromo, incluso, por ejemplo, la lilacia, la moradita, creo que es la que tiene duocromo, se supone, aunque yo no lo veo demasiado, pero bueno, este, entonces, este, yo les digo que en ambas paletas, no es que en una sea más que en otra, me parece que a pesar de que la marca diga que las sombras brillantes son algunas metalizadas, y otras duocromo, y otras satinadas, me parece que tienen como que el mismo efecto en el párpado, o en mis párpados, al menos, puede que la experiencia de otra persona sea diferente, pero, este, solamente que algunas tienen, ahora sí que un poquito más de pigmentación, tal vez, y necesitan menos capas de la sombra que de las otras, digamos así, y algunas tienen menos caída que las otras, a pesar de que la marca claramente dice en el empaque que las sombras no tienen caída, lamentablemente yo no puedo confirmar esto, porque la mayoría de las sombras que tienen brillo, o las brillantes, satinadas, metalizadas, como quieran llamarlo, ahora sí que, este, caen sobre el rostro, solamente que algunas más que otras, las sombras mates tienen muy buena pigmentación, ahora sí que estoy de acuerdo de que se difuminan fácilmente, las sombras mates tienen menos caída, tal vez, las que son más oscuritas son las que tienen un poquito más de caída, las claritas menos, pero en general las sombras mates son las de menos caída, y las que tienen brillo son las que tienen más caída, al menos la mayoría de ellas, incluso cuando las tocan con pincel, con brocha, este, se levanta el polvo, que no es un polvo cualquiera, es pigmento, se tiene color ese polvito, digamos así, por eso están como sucias, por así decirlo, no sé si se puede apreciar obviamente en cámara, se ven como sucias, por lo mismo de que se levanta el polvo, ese mismo polvo se cae en el rostro, así que pues yo les recomendaría, más que nada por las sombras que tienen a brillo, hacerse tal vez el maquillaje de rostro, después de hacer el maquillaje de los ojos, o poner polvito debajo de los ojos, para poder retirar mejor, este, todo, toda la caída, digamos que vaya a haber, en cuanto, digamos, a la pigmentación, a todas vienen, tienen buena pigmentación, me parece, ahora sí que podría decir que las sombras mates me gustaron tal vez más, porque me recuerdan las sombras de Dose of Colors, en este canal ya tienen dos reseñas de dos paletas que tengo de Dose of Colors, me recuerdan esas sombras mates de esa marca, porque se difuminan, como yo digo, por sí solas, pero en cuanto a las sombras que tienen brillo, yo diría que no me dejaron con la boca abierta, o cosas así, este, de hecho, más con la boca abierta que después de usar o probar las sombras de la marca Kaleidos Makeup, que es más económica, ahí sí tomas con la brocha, y este, a la primera tienen un nivel de pigmentación espectacular, digamos así, tanto en cuanto a las sombras mates como sombras brillantes, pero en este caso no, son sombras que tienes que poner capitas o mojar la brocha para conseguir más intensidad, digamos así, pero este, no es que no pigmenten, simplemente yo creo que, este, puede que esta haya sido la idea de la marca, o esta haya sido la meta tal vez, para que estas paletas fueran como más fáciles de usar, para las personas que, este, se las lleven de viaje, para las personas que estén empezando tal vez, este, a maquillarse, y pues las sombras mates es igual, o sea, sí tienen buen pigmento, pero son sombras que tienen que poner capas, digamos así, para conseguir la pigmentación que usted, que usted desea, digamos así, desee, y este, o busque, digamos así, no son, digamos que no son sombras con las que debería uno que tener cuidado, demasiado cuidado, solamente en cuanto a la caída, sí hay que tener cuidado, pero no en cuanto así de que, este, ay, apenas tocas y ya hay demasiada pigmentación, no, este, no es el caso, es más el caso de Anastasia Beverly Hills, tal vez ahí es donde tienen que tener cuidado con la pigmentación, estas son, son bastante, este, como dicen en inglés, user friendly, en mi opinión, solamente que, pues, mis gustos, por así decirlo, este, en cuanto a las sombras brillantes, son tal vez, o como que mayores, por así decirlo, o diferentes, mis expectativas son mayores y diferentes, tal vez los gustos, o sea, como que me gustan sombras más como metalizadas, que se vea el brillo fuerte, pero no por esto, o sea, voy a decirles que estas sombras sean malas, no lo son, pero esperaba un poquito, tal vez tantito más. Y pues nada, hasta aquí este video, mi cámara dejó de grabar, así que no sé en qué estaba cuando dejó de grabar, pero bueno, este, yo les recomiendo realmente estas paletitas, me han gustado, a pesar de que yo esperaba, como que las sombras brillantes fueran más impactantes, pero pues esto es cosa de gustos, digamos así, y pues nada, si ustedes ya tienen estas paletas y también tienen alguna o algunas de las otras paletas más grandes, por favor, en los comentarios, déjenos saber si la calidad es diferente a las otras, o son iguales en cuanto a la calidad estas paletitas, porque sus comentarios pueden servirle a alguna persona que vean este video, y pues nada, si este video les haya parecido útil, si les haya ayudado a tomar la decisión, la mejor decisión para ustedes, pues por favor, este, suscríbanse a este, a su canal, obviamente, y déjenme sus comentarios. Como siempre, casi siempre digo, yo solamente comparto mis opiniones, mis experiencias que pueden ser diferentes a las de otras personas, o diferentes a las de ustedes, este, y la decisión final, finalmente, es de ustedes, no la mía, pero bueno, por favor, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle me gusta al video, para que este video llegue a más personas, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, comenten cosas bonitas, les mando muchísimos besitos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.